Recibimos con un aplauso a Majin Blue, debe ser coger el aplauso para ella. Bueno amigos, aquí han apetecido a mis compañeros, Pedro Leni Sasa, que quieren que les interpretemos rama seca, entonces, con mucho cariño, por lo que hace Majin Blue, a mis cifras. He hecho esos aplausos aquí en San Colán, ¡claro que sí! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!